Buenas gente, buenas, bienvenidos a un nuevo postpartido. Se ha acabado la segunda ronda de la parte de arriba del bracket donde han jugado los cuatro ganadores. Si podéis apreciar aquí, para la gente de YouTube podéis apreciar aquí el chat. Quedaos con todos los nombres porque no hay ninguno que sume uno de IQ por si tenéis que contratar a alguien en un futuro. Lo dicho, han jugado G2 contra Fnatic y han jugado también BDS contra Vitality. Ha ganado BDS, ha ganado G2. Por tanto, van a ser los dos que se van a enfrentar en la final del Winners. El que gane de ahí va a ir a la gran final y el que pierda va a ser al menos top 3. Porque va a ir a la final del loser bracket. Con lo cual, cuidado porque lo que hablábamos hoy en la previa de no va a ser que BDS igual va a ir al MSI. Bueno, pues agárrate que se vienen curvas porque al menos van a ser terceros y terceros. Ya veremos cuánto más pueden dar de sí. Pero al menos eso se lo van a llevar 100% seguro. Vamos a repasar los partidos que hemos tenido en el día de hoy. Vamos a empezar por el Vitality contra BDS. ¿Ha sido divertido lo que hemos visto hoy? Divertido es una palabra un poquito ambigua, sinceramente. Divertido es una palabra un poquito ambigua. El nivel, la realidad, no ha sido muy alto. No os voy a engañar. Primera partida en donde Vitality tenía bastante mejor draft. Alguien me tendrá que explicar por qué BDS ha visto un Brown blind pick ahí en medio por la puta cara y ha decidido ir B, Nautilus y Syndra. Es decir, han decidido autocunterpiquearse y se le ha sudado. Alguien algún día me lo va a explicar por qué cojones ha hecho esto. Pero la realidad es que BDS lo ha hecho. BDS, la realidad es que lo ha hecho y con dos cojones bien gordos. Y el draft se ha quedado muy negativo para ellos, evidentemente. Se ha quedado bastante, bastante mal para ellos. Lo dicho, Nautilus, Syndra, B... Composición de cazadas contra el Brown, que además es especialmente bueno. El Brown tanto contra el Nautilus como la B tampoco es tan exagerado. Pero especialmente contra el Nautilus y contra la Syndra es muy bueno. Lo hemos visto varias veces, incluso contra la Saiya es bueno por el tema de las plumas. De poder pararlas con... Aunque es un poco situacional, pero poder pararlas con el escudo hacia atrás. Bueno, pues Hylissan ha hecho una partida que ha estado bien. Tampoco es que se le ha exigido muchísimo, pero ha estado bien. Todas las primeras escaramuzas han sido, o casi todas, favorables realmente para Vitality. Photon le ha playado ahí a Nuk durísimo. Han acabado matándole. Ha pasado algo parecido en bot. No sabía por dónde sacar ventaja BDS. Se ha puesto muy por arriba Vitality enseguida. No ha tardado prácticamente nada en ponerse por delante. Tenías Real, Azir, escalabas bien. Tenías triple amenaza de carry. Los tres con rango. Los tres en una situación muy buena. Como digo, el Brown eliminaba gran parte de las amenazas. El Maokai también apoyaba bastante. Apoyaba bastante, bastante en ese sentido. Y la verdad, no ha tenido muchas opciones BDS de ganar el partido. ¿Ha cometido algunos errores Vitality? Sí, ha cometido algunos errores Vitality, evidentemente. Aquí veis, por ejemplo, cómo afecta al Brown a la Syndra. Tira la ulti, el Brown tira el escudo y automáticamente todas las bolas se chocan contra el escudo. Y quedas como un tonto. Sí que es verdad que la Syndra no la ha jugado bien Nuk, pero hay que tener en cuenta que era una situación difícil para jugar la Syndra. Doble de carry con movilidad. Bueno, doble de carry. Doble carry, ¿no? Mid bot con movilidad. El Brown te hace counter. La ulti al Maokai te molesta. La ulti al Twisted Fate te molesta. No era una buena partida para Syndra. Se la han sacado por la cara. Y lo ha acabado pagando. Como digo, ha cometido errores Vitality. No ha sido una partida total y absolutamente gratis. Han tomado algunas peleas que han sido, no voy a decir bochornosas, pero han sido en situaciones muy malas como esta. Teniendo poca visión. Y yendo ya fuera de tempo. O sea, daba la sensación de que Vitality estaba remando porque el draft había sido bastante bueno. Pero que el gameplay estaba siendo dudoso. Lo que pasa es que BDS tampoco estaba haciendo un gameplay histórico, ¿no? Tampoco estaba haciendo el mejor gameplay de la historia. Y eso también se ha notado. Entonces, ha acabado consiguiendo cerrar Vitality, ¿no? Aprovechando bastante bien. Que hay cierto punto ya donde el Braum y el Maokai son muy tanques. Cada vez que buscas el engage no matas a nadie de primeras. Y a partir de ahí, pues las cartas del Twisted Fate y tal. Bueno, lo acaban remando, ¿no? Seria rara y día raro para VTO. Sinceramente, ni siquiera en la partida esta, que es la que gana Vitality, han sido capaces de destacar. Pero, bueno, no ha sido tan malo, ¿no? Como las dos partidas siguientes. Ha cumplido más o menos y ha acabado ganando Vitality esta primera partida. Prometía, o sea, prometía Felicia realmente Vitality porque no daba la impresión que BDS estuviese haciendo mucho. Incluso con un draft, o al menos es la impresión que a mí me ha dado. Incluso con un draft más estándar, digamos, más 50-50. Daba la impresión, ¿no? De que Vitality podía llevarse el partido. Como digo, estaba cometiendo algunos errores. Pero no parecía que estuviese siendo un gameplay tan malo, ¿no? Como el que fue antes de ayer contra... ¿Antes de ayer o ayer? Ya no me acuerdo. Antes de ayer, ¿no? Contra SK. No parecía que fuese tan malo. Entonces dices, bueno, Vitality hoy ha salido mejor, un poquito más tal. Va a ganarlo, va a pelear. Bueno, pues sí. La primera partida te la has llevado. Una partida que debería igual haberse terminado antes. No sé si antes, pero debería haber terminado más limpia. Se han acabado metiendo en unas peleas random que si no fueses por delante en oro. Y no fuese porque tienes bastante mejor draft. Quizá las hubieses perdido. Quizá, quizás la hubieses perdido, sinceramente. Pero bueno, es eso. Al menos han conseguido... El macro para cerrar ha sido decente. El usar dos líneas, 4-1. Hacer asedio medio decente. Has conseguido dos inhibidores. Luego vuelves a abrir. Pam. Medio top. Sacas el último inhibidor. Ha sido bastante decente el macro para cerrar, más o menos. Y han conseguido hacerlo sin demasiado problema, ¿no? Buena partida de Vitality para lo que es el nivel desahelado del cuadro. Evidentemente no lo vamos a comparar con el cuadro de la parte de arriba. Pero para el nivel que se le presupone Vitality en ese punto, pues no ha estado mal, ¿no? La partida de Vitality. La cosa se ha complicado a partir de este punto. Se ha complicado y yo creo... Y no vamos a hacer broma con eso, pero creo que la del Mental... Igual el que va Mental era Vitality y no era G2, ¿no? Porque en esta segunda partida ha empezado muy bien Vitality. De hecho, creo... Que lo mejor de Vitality han sido los primeros 10 minutos de la segunda partida. Y mira que la primera la ha ganado. Mira que la primera la ha ganado. Pues te diría que el mejor... O sea, la mejor parte de gameplay que ha tenido Vitality han sido los 10 primeros minutos de la segunda partida que han acabado perdiendo. Porque en los primeros minutos han estado bastante bien. Haili-san ha rotado medio. Ha puesto muy por delante a Betheo. Ha habido playada de Photon que ahora la vamos a ver aquí. Bueno, no. Ah, claro. Como, bueno, las... Bueno, aquí también ha playé bastante. Lo que pasa es que al final se lo acaban llevando, ¿no? Pero... Le ha metido una playada bastante dura cuando ha gankeado a la B. Estaban campeando a Adam y aún así no estaban consiguiendo sacar demasiado. Haili-san, como digo, estaba rotando mucho a medio. Han matado varias veces a... A New, que se ha quedado muy por detrás. Te quedaban los primeros dragones. La Bolin estaba cómoda. No estaba mal. La Kai'Sa en ningún momento ha sido castigada. Parecía que pintaba bien, ¿no? Parecía que pintaba bastante, bastante bien. Pero a partir del minuto 15, os diría más o menos. Sí que ha habido aquí un par de cazadas de Sheo. Que en general ha hecho una buena serie. Creo que poco a poco estamos viendo el máximo potencial de Sheo. Que no da tampoco para ser el mejor jungla de la Leg, pero... Creo que está bien. Yo diría que puede mantenerse como un jungla de tabla alta de forma más o menos consistente. Aunque igual tenga 1, 2, 3 por delante. Pero... Pero sí, la verdad es que no parecía mal. Aunque se ha empezado a embarrar el partido en cuanto se ha roto la fase de líneas como tal. No parecía que realmente estuviese mal, ¿no? El gameplay en general de Vitality. Parecía que la partida de hecho estaba bien. Lo que pasa, y eso sí que es verdad, es que en la Leg muchas veces, aún sacando ventajas, no eres capaz de sacar una... O sea, aún sacando, vamos a decirlo así, aún sacando jugadas positivas, no eres capaz de que eso se traslade mucho en oro. A mí me sigue dando la sensación de que ves a un equipo dominar, pero cuesta mucho ver que un equipo se ponga 4.000, 5.000 de oro al minuto 20 o cosas así. Casi siempre es... Sí, sí, está dominando mucho, pero te vas a pegar por el tercer dragón al minuto 22 y la diferencia es 1.500 de oro, 2.000 de oro o algo así. No se marcan grandes diferencias en el marcador de oro, ¿no? En la top lane han pasado cosas, ha solo killeado Adam una vez a Photon, Photon le ha solo killeado de vuelta. Bueno, Adam evidentemente que no es lo mismo cuando puede jugar sus picks que cuando no los puede jugar, o cuando no los quiere jugar, ¿no? Porque por poder podría haberse piqueado alguna otra cosa. Pienso que Photon ha estado muy bien a nivel mecánico hoy, pero la combinación de que BT hoy no ha estado bien, que Vitality suele necesitar que los dos sololíneas estén bien mecánicamente y estén outplayeando. Combinar eso con Douglas tampoco ha estado especialmente fresco, yo creo que Shea ha sido claramente superior y se nota mucho, ya lo dijimos en la previa, lo voy a seguir diciendo, se nota mucho cuando Douglas está en carries y cuando Douglas tiene que jugarse tanques. Es que de verdad, no es lo mismo. No es lo mismo. No entiende las jugadas de la misma manera y creo que se lo nota bastante. Y eso combinado con el hecho de que Karthi hoy no ha estado bien, que es el que junto a Photon, ¿no? Salvó el otro día un poquito los platos rotos, creo que ha sido el desencadenante de que la cosa se les fuese para abajo. Como digo, mirad, minuto 16, les habían remontado prácticamente toda la ventaja de oro. Parecía que estaba dominando Vitality el partido, pero lo dicho, llegas al minuto 19, por el tercer dragón, la diferencia es de un K de oro. Ejemplo práctico. Podrías haber flasheado hasta tres veces. En esta jugada. No flasheas, dejas que te maten, consiguen kill de gratis y se te hacen el dragón cuando tú te podrías haber puesto en punto de alma. Ese tipo de detalles de Vitality en cuanto a ejecución propia de cada uno de los jugadores, pues le ha acabado pasando factura bastante grave. Y el último ya desencadenante, poco a poco estaba empezando a remontar BDS con jugadas, con cazadas, muy alrededor de la B sobre todo. Pero ya, en esta jugada ya ha sido la traca final. En esta jugada ya ha sido la traca absolutamente final. Han cazado, estaba Sheo esperando abajo, han cazado a Photon. No han conseguido bajar el Nashor suficientemente rápido para que Photon no llegase a smitearlo. Han llegado, se han jugado 50-50, lo ha robado Sheo, y encima les han barrido. Y automáticamente se te ha ido la partida a tomar por culo. Esta ha sido la jugada clave, ¿no? No estaba mal contestar el hecho de que tengas a la B abajo y no sé quién más, y haya tirado teleport a alguien abajo. Contestarlo eso con el Nashor, vas teniendo en cuenta que tú tienes... Bueno, roba la bro, da igual. Lo roban, al final lo roban en conjunto, ¿no? Lo roban en conjunto básicamente porque recordad que la rel no está nerfeada aún y le sigue pegando 400 o 400 y pico a cualquier monstruo neutral al que le pegue la Q. Entonces, meten el combito, la rel pega la Q y te lo llevas. No tiene más, ¿no? No tiene más. Pero, lo dicho, esta jugada ha sido el desencadenante. No creo que estuviese mal forzar el Nashor cuando ves que han gastado mucho en bot, que están lejos, y que tú tienes doble AD carry, tienes la Tristana y encima la Caixa de normal. Se lo baja bastante rápido, pero ha acabado convirtiéndose en un desastre histórico. A partir de aquí ya la partida pintaba muy bien para BDS. No parecía que la pudiesen salvar de ninguna de las maneras. Creo que el draft estaba bien, sinceramente. Creo que el draft estaba muy bien, pero han empezado misplayear y BDS las ha conseguido remontar. O sea, tenías triple AD carry, ¿no? Si cuentas al Jace como tal. Tenías triple AD carry con el Rakan, con el Maokai. Sí que igual te hubiese faltado o hubieses necesitado un poquito más de Freolane. Si en vez de tener un Rakan, hubieses tenido un support más tanky, quizás hubieses tenido más margen, ¿no? Un Alistar, por ejemplo. Hubieses tenido más margen para jugar esto. También es verdad que Hylissan, pues como antes ha jugado el Braum, el Rakan también es uno de esos picks y ha sido siempre muy importante para él. De hecho, recordemos que cuando Hylissan estaba bien, hubo cierta época en donde incluso le baneaban el Rakan en primera rotación para que no pudiese jugarlo. Pero a partir de ahí ya se te ha complicado muchísimo la vida. Echado de menos a Karthi, sinceramente. Muy desaparecido. Tanto en este partido como en el resto de la serie. Muy, muy desaparecido. Ha acabado con una pentakill Ice. De hecho, creo que han habido dos pentakills, ¿no? Porque si no me equivoco, en la tercera partida se ha hecho una el Huawei. Y ha sido victoria para BDS. Vitality lo ha tenido ahí. Ha ganado el primer mapa con un draft muy superior y han acabado saliendo por delante en el segundo mapa. Lo ha tenido ahí para ganar la serie. Pero ya lo hemos dicho, en el primer mapa ha cometido errores que el draft ha permitido que no supusiesen un cambio en el ganador de la partida. Pero en esta sí. En esta sí que los han... En esta sí que los han sufrido más. Ha acabado remontando BDS y han forzado el tercer mapa. No me parece que la serie haya sido tan mala. A ver, es que es difícil, eh. También os lo digo, eh, gente. Es difícil que la serie fuese tan mala como lo fue el Vitality contra SK. O sea, eso ya fue barro pero barro muy embarrado. O sea, barro de... No de hoy, sino de que ha estado lloviendo durante muchos días. Y barro de ese ya asqueroso que... Que te pone hasta arriba. Pues era complicado mantener ese nivel de mierda, ¿no? Han jugado mejor los dos equipos hoy, evidentemente. Han jugado mejor. No muy bien. Tampoco vamos a engañar a nadie. No ha sido... No ha sido un gameplay histórico, gente. No han jugado muy bien, pero han jugado algo mejor. Eso nos ha llevado a la tercera partida. En donde ahí sí que yo creo que BDS ha estado ya mejor. O sea, no sé... También de nuevo se ha vuelto a poner por delante Vitality en los primeros minutos. Es normal que Vitality se pueda poner por delante en los primeros minutos. Tiene jugadores en general que son bastante agresivos en línea, que suelen aprovechar bien los counterpicks de línea. Entonces es normal que puedas conseguir ciertas ventajas al principio. Pero aún así... Aún así es que hay una cantidad de... Hay una cantidad de liadas. Os diría que este tercer partido ha sido el peor. Yo os diría que este tercer partido ha sido el peor en cuanto a nivel. Yo os diría, de hecho, que el nivel ha ido poco a poco bajando. No tanto el de BDS, pero el de Vitality sí que ha sido más así. Y han empezado a haber más errores a medida que iba... que iba avanzando el partido. Aunque saque algunas jugadas... Poquitas jugadas, pero alguna jugada que otra por delante Vitality... Aquí sí que creo que el draft de BDS era mejor. Creo que de hecho el Huawei te mete bastante... te mete bastante, bastante counter. Y aunque el Atrox ha remado bastante al principio de la partida, entre el Atrox y el Boliviar han conseguido remar bastante duro al principio de la partida, no ha sido suficiente. No ha sido capaz de hacer Snowball. Ya lo has demostrado en la primera partida y en la segunda que a partir de ahí en cuanto intentas hacer Snowball no estabas acertando en cómo jugar el mapa. Y ya os lo he dicho, con esta composición era más difícil y más importante hacer el Snowball y no lo han conseguido. Lógicamente no lo han conseguido. Se han vuelto a poner por delante un poquito, pero lo que hemos dicho antes no consigues acabar de despegarte del todo en ningún momento. No acabas de romper el partido del todo en ningún momento. También hay que decir que han tenido mala suerte en ese sentido porque normalmente si tú vas por delante al principio de la partida lo que buscas, lo que deseas es un alma que te ayude a terminar el partido, un alma que sea importante y si no me equivoco no ha sido así en ninguna de las tres partidas. En ninguna de las tres partidas el alma ha sido decisiva pese a que Vitaly tenía cierta ventaja y podría haber intentado remar por los dragones como win condition como tal. Una vez han visto que no acababan de ser capaces de cerrar la partida pese a tener una buena posición para hacerlo han empezado a tomar muy malas decisiones. Una detrás de otra han sido teamfights muy extrañas muy raras muy descoordinadas vamos a ver errores bastante graves de la jugada en top que no creo que tarde mucho en salir pero overextends persiguiendo chaseando a la gente como si estuvieras en plátano y es en plan vas gritando por la comunicación de Discord con tus compañeros vas gritando en plan kill, 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 kill igual persiguiendo al support que está a 20% de la vida y se acaban muriendo 4 por el camino por perseguir al support que está a 2 de vida bueno pues ese tipo de cosas han empezado a pasar como podemos ver aquí trofeadas de Hylissan overextends intentando forzar porque estaban viendo que sí tenían ahí la ventaja de oro pero no la convertían en nada no daba la impresión de que la pudiesen de hecho convertir en absolutamente nada habían sacado ya las torretas de tier 1 tal pues ya parecía que lo único que podías hacer es esperar sentarte y esperar a por el dragón Foton que había jugado muy bien al principio había sacado mucha ventaja sobre Adam cometía por ejemplo este error de chasear se meten en un problema gordísimo intentaba mira fíjate Foton que estaba muerto ya flasheaba para que al menos no se comiesen los 3 que estaban con él la ulti se la comiese solo la Kaisa pero igualmente en esta jugada yo creo que se te da la vuelta ya al partido te recuperan prácticamente todo el oro que habías conseguido de ventaja y es que es eso por más frustrante que sea es que pasa muchas veces de yo hago snowball voy consiguiendo cositas adelante tal no se que pero no soy capaz no tengo no tengo conocimientos ¿no? de para poder cerrar bien el snowball me empiezo a poner nervioso empiezo a chasear o a pelear por cualquier mierda que me encuentro porque es que necesito las kills para terminar la partida porque no veo que la pueda terminar a nivel de mapa y automáticamente acabas tomando en algún punto acabas tomando una decisión de mierda el otro equipo te hace 3 4 kills se te hace en Nashor y se te acabó la ventaja todo lo que te había costado a ti 20 y pico minutos conseguir 4 Kaisa de oro te lo remonta el otro equipo en una jugada o una jugada y media y eso te castiga evidentemente eso te acaba castigando vitality a partir de aquí ya lo tenía muy complicado una vez has perdido todo lo que habías conseguido antes tendrían al hacer y bien sobre todo el huawei había remado bastantes kills en esa jugada se había llevado bastante dinero y tienes un problema tienes un problema porque fíjate incluso aquí que era un buen flanqueo de Photon consiguen matar a la Zeri con ese doble knock-up que se come que se come Ice hostia es que la misplayeada por parte de por parte de Bteo la la Shaya usando la ultimate hacia adelante para intentar matar a la Zeri y aunque lo consigue cuando recoge las plumas de repente se ve que esta melee de 3 personas y dice vale pues un saludo me jodieron bien duro contra el muro pues ni siquiera ese tipo de cazadas era capaz Vitality por estar mal sincronizados era capaz Vitality de sacarlo adelante han acabado pegando flipeadas históricas te roba el Nashor este el Maokai que eso sí que es criminal ya o sea tienes una Shaya en el equipo con un Boliviar y no eres capaz de smitear más de lo que va a hacer el Maokai que va literalmente a flashearse y va a pegar Q smite de verdad no eres capaz de hacer más de eso pues no no fuiste capaz si no te sincronizaste en la anterior pelea en donde el flanqueo era bueno parecía que la Zeri estaba muy muerta y sacrificas a todo el mundo por matar a la Zeri y te acaba haciendo pentakill el huey pues evidentemente tampoco te ibas a sincronizar bien para intentar llevarte el Nashor no te lo llevas te hacen un ace te termina la partida y acaba siendo victoria para el equipo de BDS lo dicho no ha sido un gran partido de BDS por supuesto que no no ha sido un gran partido de Vitality por supuesto que no veremos que son capaces de hacer en los siguientes partidos que tengan pero el nivel no ha sido demasiado grande ha vuelto a ver la diferencia que hubo el split pasado entre una parte del cuadro y la otra happens yo queréis que os diga el formato está hecho para que el sorteo ese sea digamos muy limpio muy limpio muy limpio en ese sentido y han tenido bueno y eso combinado con el hecho gente y hay que asumirlo que los equipos no se toman quizás lo suficientemente en serio el hacer una buena fase regular y eso hay que empezar a eso hay que empezar a valorarlo porque nadie se acaba de tomar muy en serio la fase regular que tiene nueve partidos y que según como te dejan un cuadro de mierda o te dejan un cuadro muy bueno dirás es que Vitality no tiene nivel para estar en ese lado del cuadro como gran favorito no tiene nivel de ser top 2 pues acabó segundo acabó segundo de la liga ¿de quién es culpa eso? ¿de quién es culpa eso? ¿de que acabase Vitality como segundo clasificado en la liga? ¿de quién es culpa que BDS o SK por ejemplo que acabase tercero el split pasado en la fase regular o BDS segundo? si tan bueno eres ¿por qué no acabas primero, segundo, tercero del split? bueno pues igual la fase regular tendría que tener menos valor igual más no lo sé pero la realidad es que el sorteo si está mal compensado es porque hay equipos que no son tan buenos y que acaban por encima de otros que igual son mejores en fase regular esa es la realidad esa es realmente señores la realidad por suerte el siguiente partido sí que ha sido mejor por suerte para nosotros gente el siguiente partido sí que ha sido mejor hemos tenido un G2 contra Fanatic partidazo el clásico de la LEC que la verdad no tan partidazo aunque sí que es el clásico ¿no? eso no te lo puede quitar nadie ¿no? no ha sido el mejor día de Fanatic precisamente han tenido un día bastante malo G2 ha jugado mejor de lo que jugó ayer ha hecho otro step up y creo que aún le queda un step up más por delante o sea yo creo que G2 aún puede jugar mejor de lo que ha jugado hoy y eso acojona para cualquiera que intente pelear por el título sinceramente da la impresión de que si G2 está en su prime da igual lo que hagan los demás no le gana nadie no le gana nadie da toda la impresión de que G2 señores depende 100% de sí mismo depende 100% de sí mismo y del nivel que muestren que muestren ellos y a partir de ahí si muestran un nivel que no está muy allá pues veremos los demás equipos los que vayan justo por detrás si pueden acabar compitiendo pueden acabar remándole hemos visto partidas de otros equipos que eran suficientemente buenas como para competirle a como para competirle a G2 hemos visto otros equipos que han tenido un nivel suficientemente bueno para competirle pero lo hemos visto en cuantos mapas en uno en dos no te vale no te vale un día suelto un mapa suelto estar al nivel para competirle a G2 tienes que ser regular en ese nivel que es lo que te ofrece G2 si no nunca le vas a sacar un mejor de 5 menos en una final teniendo en cuenta que G2 es el equipo más clutch con diferencia además de la leg en esta serie pues bueno se ha notado mucho el hecho de que Razor ha estado mal tanto con el tanto con el chinzao como con el tanto con el chinzao como con el jacks casi diría que peor con el jacks pero bueno ha estado mal con los dos ha tenido un mal early game fanatic humanoite ha flipeado en medio contra la aurelion sol la la partida luego Razor que ha tomado muy malas decisiones a la hora de pelear como por ejemplo esta pelea en donde estaba además el nivel 5 y Ike era nivel 6 y Ike hoy le ha padreado bastante duro le ha padreado bastante bastante duro para mí este es bastante buen draft de fanatic aunque lo único que no me convence es el atrox blind en top pero creo que porque podrías creo que podrías haber sacado perfectamente no sé si Rek'Sai está disponible pero algo por el estilo para ganar presión independientemente de lo que piqueara Broken Blade y creo que hubiese estado creo que hubiese estado bastante bueno pero más allá de eso creo que el draft estaba bien sobre todo la botlane me gustaba mucho creo que la botlane me ha decepcionado bastante que la botlane no presionara más en ese matchup se puede presionar mucho más de hecho he visto yo y he tenido que sufrir yo en mis propias carnes como efectivamente en ese matchup si el Rumble y la Ashe son muy agresivos se puede bueno pues se puede apretar muchísimo más en ese matchup y dejar al Lucian y a la Nami pues en una posición bastante 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 mala y a partir de ahí también te digo no sé si cuando lo jugó Death Tiberil no sé si lo jugaron con no sé si Death lo jugó con Cleans no estaría muy seguro tendría que rebasarlo y no sé si lo jugó con Cleans o lo jugó con Hill o lo jugó con Ghost diría es que me suena que lo jugó con Ghost pero tendría que tendría que revisarlo no me acuerdo no me acuerdo muy bien pero lo dicho yo creo que en ningún caso debería debería conseguir kill el Aurelion Sol en medio tan pronto en ningún caso la botlane de de Lucian Nami debería estar even o más o menos igualado pasándolo sin pasarlo muy mal en bot y en ningún caso el Boliviar debería humillar al Chizao de tal manera al menos no con con Prío en esas dos líneas lo ha acabado haciendo lo ha acabado haciendo en cuanto el Caps ha jugado una partida maravillosa y en cuanto ha conseguido las primeras la primera kill o las primeras dos kills que ha conseguido claro es que tienes un Aurelion Sol que de repente aparte de todas las cargas que se ha farmeado porque se estaba tradeando todo el rato con Humanoid aparte de eso hay que tener en cuenta que ha conseguido dos kills ¿cuánto? antes de los diez primeros minutos luego se ha movido por el mapa mejor de lo que se ha movido Humanoid se ha movido bastante mejor por el mapa de lo que se ha movido Humanoid no hay nadie en la leg que sea capaz de leer eso aparte de Caps evidentemente que al final en internacional no lo puedes castigar tanto porque ese tipo de rotaciones si el otro equipo tiene buena visión y tal acaban muchas veces en nada o te lo castigan más en el crossmap y entonces no te salen tan rentables pero es que en la leg le salen muy rentables en la leg le salen este tipo de jugadas de rotar cuando nadie se lo espera y tal un poquito gameplay que aprendió de Dwin B yo creo que se quedó bastante traumado cuando Dwin B le ganó en 2019 y desde entonces Caps cambió bastante el gameplay y lo ves haciendo rotaciones muy de ese estilo en la leg se las comen una detrás de otra una detrás de otra en la leg siempre que hace eso o casi casi siempre que hace eso definitivamente es que lo quieras o no termina siendo buenas jugadas para Caps siempre terminan siendo buenas jugadas para Caps una vez se ha puesto por delante la Aurelion Sol era difícil de forzar era difícil de forzar ni en ningún momento consiguió una buena jugada fanatic para forzar alrededor de la ultimate de la Ashe más la del Rumble combinaciones alrededor del Chinzao y tal debería ser un 3 para 3 muy fuerte tal en ningún momento lo consiguieron cada vez que forzaron fue muy predecible lo predijo de hecho muy muy bien G2 y con un Aurelion Sol que normalmente no debería tener ese impacto en esas primeras peleas pero que había rascado un montón de cargas y dos kills o tres y al final pues bueno esas peleas acabaron sirviendo para eso para que el Aurelion Sol aunque murió en varias de ellas murió después de haber sacado una kill dos kills y haciendo mucho daño gameplay de fanatic decepcionante sinceramente de hecho Oscar Inín estuvo bastante mal también en top la línea fue decente pero pero poquito más aparte de eso poquito poquito más no tuvo prácticamente ningún impacto en las peleas y Broken Blade sí que lo tuvo con el Renekton Broken Blade sí que lo tuvo jugó bastante bien al final fanatic se fue superado en todas las líneas se fue totalmente superado en todas las líneas y no hubo no hubo por dónde remarlo es una lástima porque a ver sí que no es el draft más fácil de ejecutar pero sí que debería ser un muy buen draft para poder sacar salir por delante pero cuando el gran peligro que tiene la otra composición que es el Aurelion Sol de repente está fedeado al minuto 10 a partir de ahí amigo hay poco que remar no has podido jugar alrededor de la bold en esta ultimate es muy buena por cierto no has podido no has podido remar alrededor de la boldlane se ha flipeado has pegado una flipeada en medio y el Aurelion Sol ha salido ganando de esa flipeada y luego pues el Boliviar ha estado mucho más incisivo encontrando buenas coberturas y buenos gangs early game que el Chizao no ha sabido encontrar y luego ha elegido más las peleas la combinación de todo eso ha hecho que Fanatic pues acabase perdiendo con bastante claridad la verdad contra G2 que ha hecho una partida bastante limpia un nivel bueno y a este nivel no parece que nadie le pueda le pueda realmente acabar arrebatando el título se nota mucho para Fanatic cuando Razork no está bien Razork es el core el corazón de este equipo ya no es que sea el mejor jugador de este equipo que también sino que se le nota mucho que el equipo depende de que él esté bien de que él está shockoleando bien de que él está tomando buenas decisiones de jugar en torno a su gameplay y cuando Razork no está bien aunque los demás pudiesen estar jugando bien a nivel de mecánicas y tal se nota que no se nota que el equipo no funciona se nota que el equipo baja bastante el rendimiento y lo acaba pagando caro lo acaba pagando caro al final acabo ganando con bastante claridad el equipo de G2 la segunda partida fue os diría que más de lo mismo os diría que que más de lo mismo o sea no se vio en ningún momento a a Fanatic bien te comes esas gankeadas ¿no? de Gay Yike y ahí hacía este tipo de campeadas o sea este tipo de gankeos early game ya los hacía no ves a Yike muchas veces hacer full clear standard tal no lo ves habitualmente pero ya no solo hace eso sino que además ahora da bastantes buenas coberturas da bastante buenas coberturas Fanatic de nuevo eligió malos momentos para pelear creo que el draft aquí ya fue peor si bien el draft de la primera partida sí que me parecía mejor el de Fanatic aquí ya no creo que bueno el tema del Olaf en top contra Rek'Sai el Olaf sí que es verdad que te puede ganar el Olin a nivel 6 cuando el Olaf es nivel 6 sí que es verdad que te puede ganar el Olin porque bueno simplemente aumentas mucho el daño y la Rek'Sai depende mucho del combo corto pero no siento que te vaya a ganar pre-level 6 no siento que te vaya a ganar la línea porque la Rek'Sai en el combo corto siempre tiene el problema de la Rek'Sai no es el daño que hace es el sustain que tiene es el sustain que tiene y pese aquí el misplay que hace Broken Blade que se pasa de largo con el túnel consigue Oscar ir a por el a por el el minion subir al 6 tira la ulti y le acaba pegando una paliza la Rek'Sai en ese tradeo corto es donde es donde más te hunde la vida porque es que es eso no te quita tanto te hace el tradeo corto y te quita 20% de la vida no te quita tanto el problema es que da igual en ese tradeo lo que le hayas hecho la Rek'Sai sale full de vida de ese tradeo ese es el problema que te va haciendo tradeo corto y tú le quitas igual un 5% de la vida y ella te quita un 20% y te lo vuelve a hacer y lo mismo un 5% y un 20% y te lo vuelve a hacer y es que si no se cura con la wave entonces te va humillando en la línea a puro desgaste es que te va humillando en la línea todo el rato a puro desgaste es un poquito el flow que estaba teniendo durante esta temporada el Udyr lo que pasa es que la Rek'Sai tiene mejor utilidad en las teamfights porque tiene más escape tiene mejores oportunidades de llegar a la backlane es diferente al final en esta pelea se ha acabado el game tú dirás hostia pues que pronto la verdad que si minuto 9 ha sido una misplayada general de 3 pares de cojones Noah se tira ahí en un spot bastante raro y encima no le pega o sea intenta rematar al Thresh que ya me dirás tú o sea tradearte por el Thresh tampoco es que te vaya a dar tanto que de hecho es lo que consigue al final morirse y que a cambio se muera el Thresh pero que ya no es un tradeo que te salga precisamente muy favorable pero es que encima si tardas 3 cuartos de hora a matar al Thresh porque empiezas a pegar Cusco en la Zeri y no pegas ni una pues ya ni te lo cuento aún así ha habido errores de G2 que no ha cometido en la primera partida yo creo ya que por el verse tan superior están por delante ha habido un par de rotaciones de Yike a la parte de arriba que no han tenido mucho sentido y entre él y Broken Blade han pegado un par de troleadas como por ejemplo aquí la Rek'Sai quedándose cuando estaba guardeado evidentemente él no lo sabía pero se queda intenta tradear con el Corki llega el Nautilus y regala por la puta cara no le regala una kill al Corki ha habido errores ya de G2 que yo creo que se veían muy ganadores en cuanto han conseguido ganar la pelea esa alrededor de Bot y se te ha puesto la Jinx 2-0-2 en esa pelea la Jinx rasca una cantidad infame de dinero todo el rato las crossmapeadas de Fanatec han sido bastante reguleras bastante fuera de tiempo aunque la idea de crossmapear estuviese bien han sido muy fuera de tiempo hemos visto otros errores como por ejemplo esto de que Oscar se quedase a defender la torre cuando era evidente que estaba tu equipo crossmapeando porque estaba el Corki tirando top y tenías al Jax defendiendo la parte superior ¿por qué te quedas debajo de esa torre que tiene ¿cuánto? 10% de la vida 5% de la vida ¿por qué te quedas? nunca lo sabremos nunca lo sabremos pero te cuesta la vida y además eso hace que G2 aparte de sacar torre por torre se lleve una kill de gratis ese tipo de cosas de Fnatic son las que realmente te marcan que el gameplay no ha sido demasiado bueno han acabado forzando directamente ya directamente a cabezazos en este punto G2 lo podrían haber jugado más lento tienes Jinx tienes Azir puedes forzar un asedio más organizado con el Boliviar amenazando con un posible dive bueno han decidido forzar directamente a puro cabezazo ya en ese punto yo también lo entiendo te ves muy superior y ahí alguna que otra kill o algún que otro shutdown ha acabado rascando Fnatic lento pero ha acabado rascando alguna cosita ha conseguido en esos tradeos sacar un poquito de dinero pero no se les veía que en ningún momento fueran a ser capaces de remontar la partida ni nada por el estilo dependía mucho del core quien está compo Humanoid ha vuelto a estar mal igual que estuvo con la Oriana tampoco es que haya estado Noah mucho mejor no sé gameplay de Fnatic en general bastante malo no siempre está así Fnatic eso hay que tenerlo en cuenta pero igual lo que vimos en fase regular sí que puede empezar a entenderse un poco más como espejismo me parece raro porque la evolución estaba pareciendo bastante natural y luego tuvieron el problema de que varios cayeron enfermos en la última semana de fase regular lo que podía hacer entender su bajón pero ya la serie contra Giants ya no fue la mejor del mundo creo que la exigencia de la poca exigencia que te que te dio Giants ya hizo que pudiese sacar el 2-0 sin mucho problema y sin sufrir pero hoy G2 es que te ha puesto en tu sitio para poder competir en la G2 tienen que estar como estuvieron la primera y la segunda semana sobre todo la segunda semana de fase regular para eso simplemente para competirle que igual no la ganas tampoco pero al menos para competirle necesitas eso y y ahora mismo no lo han mostrado es suficiente el nivel que tienen ahora mismo que han dado lo que va de playoff para quedar segundos puede ser puede ser Mad Lions Coy tampoco está haciendo un gameplay demasiado bueno BDS tampoco ha mejorado pero tampoco está en su prime ni haciendo nada loco Vitality hoy podría haber ganado pero tampoco sin demasiadas florituras SK está en su peor momento ahora mismo Heretics parece que está en crisis y va para abajo más que para arriba Giants ha mejorado algo pero mejorado algo de igual de pasar de ser octavo a ser séptimo o algo así no mucho más no sé da esa sensación de que de que detrás de G2 puede pasar un poco puede pasar un poco de todo y que dependerá del momentum dependerá del crecimiento que tengas dentro de los propios playoff y dependerá un poquito del meta de la adaptación de cómo salgas ese día bueno me da la impresión de que puede pasar un poquito cualquier cosa y que no hay ningún equipo que que vaya a ser claramente segundo clasificado al menos no de momento vale al menos no de momento ya vimos el split pasado que pudo pasar cualquier cosa realmente un Malt Lions Koi contra Fnatic acabaron 3-2 en una serie loca por la cuarta posición en el primer go 5 luego hubo un Malt Lions Koi contra BDS acabó 3-2 también pese a que BDS estaba jugando con Genax en la top lane sustituyendo a Adam esos partidos es que están ahí Fnatic antes de ese partido contra Malt Lions casi se le va se le va la serie contra SK o sea realmente dependes mucho del día dependes mucho 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 del día casi parece que más que la pelea por el título lo que tenemos ahora gente es en estos playoffs va a ser la pelea por el MSI da la impresión de que el título se lo va a llevar G2 te guste o no te guste y que a partir de ahí lo que vamos a tener es una batalla campal por el MSI vamos a ver se la podría llevar no te voy a decir cualquiera no me da la impresión de que Heretics ahora mismo se la puede llevar ni que Genax tampoco pero pero es que si hacen cierto este pub los demás no están tan lejos o sea no es que haya una gran división es un poco batiburrío es un poco ahí campie quien pueda y a partir de ahí pues el que esté mejor se lo va a llevar pero muy probablemente se vaya a decidir por muy probablemente se vaya a decidir por detalles ya veremos podrían repetir los mismos cuatro en los bocincos pero tampoco me extrañaría si se de repente se cuela Vitality por ejemplo hoy ha estado a punto de ganarle a BDS ya veremos ya veremos lo que pasa nada más señores este es el resumen de lo que hemos tenido en el día de hoy recordad que mañana vuelve a verle así que mañana va a volver a ver previa y va a volver a ver post partido mañana van a jugar los cuatro equipos que palmaron en primera ronda vamos a tener un SK contra Timeretics el que pierda queda eliminado el que gane pasa a la siguiente ronda del loser bracket y luego tenemos un Giants contra Malayonskoy en donde lo mismo el que pierda eliminado y el que gane va a pasar a la siguiente ronda nada más señores espero que les haya gustado el post partido como siempre si les ha gustado pues comenten den like suscríbanse todas esas mierdas que ayudan bastante y nada más nos vemos en el siguiente vídeo que como digo pues será ya mañana con la previa nada más cuídense mucho y hasta el siguiente vídeo chao chao ¡Gracias!